Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y esta vez tenemos el Festival de Fusión que estará disponible a partir del día 11 por la noche prácticamente ya el día 12 prácticamente tenemos que esperar unos dos días y medio pero bueno, este será disponible por 11 días así que aprovechen a sacar unas cuantas gemitas vale, primero que nada, información del evento como siempre, puedes usar cualquier deck ya sea prestado o de tu propio y te van a dar las mismas cantidades de recompensa lo que sí es que, bueno, parece ser que los puntos van a ser igual que la última vez simplemente para motivar a que sí jueguen el evento en lugar del suicidio y bueno, lista de cartas prohibidas y limitadas como siempre, desgraciadamente todavía no hay una lista separada entre, pues lo que es muy obvio digo, obviamente no podemos usar Synchros ni Links ni nada de eso del extra deck más que fusiones siento que ya Konami debería de aprender a poner un botoncito aquí para filtren eso, cartas obvias, cartas que son de la lista normal pues se van para acá y cartas que son nuevas a este único evento se van para acá listo, simplemente para saber qué es lo que realmente podemos usar y qué no de todas maneras, cuando estén armando sus decks ya saben que ahí les aparecen cuáles son las limitadas vale, lo que sí es algo muy importante que parece ser que se les olvidó True Draco está exactamente igual que la última vez entonces esperan a que efectivamente estemos viendo muchos de estos decks no sé qué le pasó aquí a Konami pero bueno, los que se quejan de que ah no, es que hay muchos decks que no usan la invocación que se debe pues este va a ser el principal problema claro que no entiendo porque pues ya limitaron los decks suicidas que por lo menos esos nos daban victorias oye, pues yo no tengo tiempo de jugar solamente quiero mi recompensa así que me meto con un deck suicida para perderlo lo más rápido posible y la otra persona no se va a quejar porque de todas maneras le estoy dando la victoria así que pues da igual, ¿no? me dice aquí es oye, pues ya con esto estoy impidiendo que la gente esté jugando el evento le estoy dando puras derrotas y yo no estoy haciendo fusiones así que no entiendo por qué Konami limitó luego luego el deck suicida mientras que este no además que contra el deck suicida de todas maneras hubo una implementación luego luego que es los puntos en donde prácticamente hacen lo mismo 10 derrotas a una sola victoria en cuanto a tiempo entonces oye pues si no tengo tiempo de estar ahí jugando digo que esa era la principal motivación no el tiempo pues oye entonces si alguien se quiere meter con un deck suicida pues déjalo pero si limita esto que pues no está dejando jugar el evento realmente pero bueno quién sabe qué habrá pasado con Konami igual los Timelords creo que están limitados exactamente igual los Timelords creo que es el siguiente deck que impide jugar el evento va nos vamos entonces ahora a los decks bueno primero déjenme recordar de las recompensas según yo son exactamente las mismas que la otra vez 2300 si no mal recuerdo pero recuerden que luego nos ponen misiones y después de una semana algo así o en los últimos cuatro días nos ponen más misiones aún dando un total de casi siempre 4000 gemas en promedio 4000 gemas así que por gemas pues ya siempre es lo mismo lo que sí han cambiado es que ahora en lugar de un tapete para tu compañero nos dan un compañero en sí muy bien por ahí digo este la verdad es que no es tan wow simplemente se abre y se cierra entonces vale y al igual que la última vez tenemos el título título de festival de fusión 2022 danos a entender que solamente va a haber un festival de fusión durante todo el año y sí supongo la verdad es que están agregando muchas cosas entonces supondré yo que los festivales solamente van a ser una vez al año cada uno tal vez el que se repitan sean cosas como festival NIR porque la verdad sí son muy buenos pero igual no espero que se repitan más de dos veces vale entonces ahora sí nos vamos a lo que son los decks esta vez los tres decks prestados son buenos decentes así que cualquier deck el que más te guste lo pueden usar primero tenemos el Destiny Heroes el cual ya tiene el Phoenix Enforcer por si quieren probar la carta ah otra cosa tenemos varias staples que yo creo que vamos a estar viendo en varios de los decks que son super poly puedes usar los monstruos del oponente bueno los monstruos que estén en campo entonces puedes usar los que tenga el oponente para hacer tus propias fusiones y también tenemos la de fusión claro esto solamente sirve si realmente te estás enfrentando a un deck de fusión entonces ejemplo si te enfrentas a tu huraco pues jeje no sirve esta cosa otra carta que va a ser muy buena es esta esta fusión porque nada necesitas dos monstruos del mismo atributo entonces cuando estés robando los monstruos del oponente si es del mismo atributo perfecto lo malo de nuevo es que True Draco pues es de diferentes atributos entonces chincheros hubiera estado muy bien para poder contrarrestarlos pero bueno aún así está bueno el usar estas cosas por cierto otro detallito es que ya agregaron lo de las cartas brillantes prismáticas y todo eso son estos numeritos lo raro es que a diferencia de Duel Links está al revés aquí primero está lo normal o sea las que no brillan luego están las que brillan y luego están las prismáticas lo bueno es que pusieron un guión ya que las cartas N y R no pueden ser prismáticas a diferencia de Duel Links que aquí de todas maneras aunque sean N o R dicen un 0 aunque sean imposibles de conseguir pero bueno vale entonces ahora si nos vamos a el siguiente deck que es el deck de Fluffal yo creo que este va a ser uno de los decks más débiles de los prestados pues pero aún así es muy bueno digo puedes hacer una fusión entre uno del oponente dejar un muy buen monstruo y destruirle cartas o algo así así que lo toman está muy bien y luego tenemos el deck de Preda Plantas igual muy bueno muy bueno especialmente porque roba monstruos ya que casi todos usan monstruos de oscuridad entonces cualquier monstruo que saques te puede robar algo de oscuridad del oponente muy bien por ahí si estás enfrentando a un The Hero fácilmente le robas sus cartas va y ahora sí nos vamos a bueno lo que yo voy a usar ahorita les digo unos cuantos decks que podrían construirse en caso de no tener nada yo voy a usar Dragon Mates ya que prácticamente mi deck se quedó exactamente igual como estaba un poco free to play porque las únicas cartas VR son las fusiones y pues realmente no necesitan las tres cartas les digo las tres copias perdón pero de preferencia sí si tienen las tres copias meterlas vale ahora sí en caso de que alguien no tenga nada lo bueno es que en la tienda pusieron varias cosas que te sirven muy bien primero que nada el nuevo sobre el nuevo sobre si te interesa algún arquetipo como Swordswell o Punk está muy bien y también te vienen unas cuantas cartas de fusión dos maneras también tenemos el nuevo sobre de potencial de fusión el cual trae ya algunos arquetipos de fusiones precisamente entonces si te interesa alguno de estos puedes abrir esto para que luego te desloque el sobre secreto el que tú desees y ya luego te vayas directamente a ese sobre secreto para terminarte tu deck vale y aún así también tenemos otro que creo que es lo más recomendable en caso de que no tengas nada y que sí quieras jugar al evento que es la estructura de Cyber Dragones nada más te compras tres de estas nada más son 1500 gemas y ya tienes un buen deck de fusión y listo esas son mis recomendaciones de decks lo malo es que como dije Konami no cambió las reglas a que si motivaran a hacer fusiones entonces pues sí yo creo que vamos a seguir viendo True Dracos espero que algún día Konami entienda de que oye pues hay que ponerle una motivación a la gente para que haga fusiones así como no sé una recompensa extra por cada fusión que hagas o cada tres fusiones que hagas te doy un cofre extra a la hora de tus puntos entonces eso estaría muy bien porque sería una muy buena motivación serían más recompensas que puedo obtener por hacer fusiones bueno por hacer la invocación que me pides en ese momento por hacer lo que sea que necesite en el evento pero bueno diganme ustedes que opinen en los comentarios creen que si vamos a ver True Dracos o creen que si van a jugar más el evento esta vez lo estaré leyendo por mi parte será todo muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima bye bye chau chau